A esta hora, información de último minuto, no vamos de inmediato a la vicepresidencia ejecutiva. Antes vamos a escuchar al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Adelante, lo escuchamos, dignatario. Bueno, estamos aquí conectados. Mis saludos a toda Venezuela. En cuarentena radical, necesaria. La cuarentena tiene que ser radical. Cuidarnos. Todos y todas. Mi saludo a toda Venezuela. A toda nuestra patria. Esa es la hora, ¿verdad? 4 y 43. Aquí está Escalona con su tapabocas. Cuidándose Escalona. Le dije, tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse. Está Cilia Flores de Maduro. Señora Cilia, señora esposa, doña esposa, mi saludo. Cilia también tiene su tapabocas. Estamos aquí en la casa, cuidándonos, pendientes de que toda Venezuela se cuide, toda la familia se cuide. Hoy estamos en una jornada especial. Vamos a combinar parte de la jornada de comunicación, de trabajo, para la gran misión transporte. Buenas noticias de la gran misión transporte. Vamos a activar casi 600 autobuses para las rutas del pueblo. Para garantizarle autobuses nuevos, de calidad, al pueblo de Venezuela, con la gran misión transporte. Ya vamos a hacer este pase para que toda Venezuela se conecte. Pero además, vamos a seguir trabajando el tema del coronavirus, los datos. Vamos a dar los datos del día de hoy. Hoy, las orientaciones, las alertas a llamar la atención en algunas zonas, como el Vigía, nuestra querida población del Vigía, ya en Mérida, calurosa población del Vigía. Tenemos un foco en el Vigía, producto de una rumba, de una fiesta, producto de conducta irresponsable, que ha infectado a decenas de hombres, mujeres y niños y niñas del Vigía. Ya vamos a hablar de eso. Gracias, señor presidente. Partimos la pantalla y escuchamos a la vicepresidenta. ¿Cómo está el trabajo, doña vicepresidenta? Buenas tardes, presidente. Bueno, si me permite, voy a retirarme un momento la mascarilla para conversar con usted. Llevamos un buen rato de reunión de la comisión presidencial. Aquí nos acompaña también el gobernador del estado Miranda, el compañero Héctor Rodríguez, la alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador, Erika Farías, el jefe de capital, Darío Vivas. Bueno, como usted ve, nos están los ministros de distintas áreas, donde hemos hecho seguimiento, presidente, de esta semana que inició ayer de cuarentena estricta, radical, donde el objetivo estratégico es cortar con cualquier cadena de transmisión que pueda estar desarrollándose. Usted sabe, bueno, esto lo hemos denunciado todos los días, como el vector de los casos importados ha apalancado algunos casos en crecimiento de los casos en Venezuela. Los casos de Colombia, de Brasil, Perú, Ecuador, impulsando casos en Venezuela. Hoy estuvimos viendo cómo se ha desarrollado la cuarentena, hizo una exposición el mayor general Reverol sobre el cumplimiento, también con el almirante en jefe del CEO, viendo los nuevos pases que hemos reforzado en el estado Zulia, que como usted bien sabe, estamos atendiendo ese foco importante derivado del mercado de las pulgas, que ha tenido incluso proyección en otros estados. Bueno, también, presidente, hemos revisado nuestros protocolos y esquemas de tratamiento que están a la par con los tratamientos en el mundo. Y ya queríamos darle la noticia que vamos a empezar a emplear el plasma, que el plasma de pacientes recuperados, que como usted sabe, ha tenido muy buen impacto en la mayoría de los países que se ha venido aplicando. Y bueno, nosotros vamos a iniciar también aquí en el esquema de tratamiento en Venezuela. Adelante, presidente. Ajá. Estaba diciendo que vamos a hacer una prueba técnica. Si ustedes me escuchan allá en la sala, señora vicepresidenta, ¿ustedes logran escuchar lo que yo digo? Levanten la mano. Levanten la mano. Eso me alegra. Bueno, vámonos directo con la misión transporte. Es el objetivo del día de hoy. Hoy vamos a proceder al despliegue y la entrega de casi 600 unidades de transporte, yutón, ensambladas en la fábrica que montamos con China, allá en Yaracuy. Señora vicepresidente, ahora actualizamos los números de la distribución, pero le voy a dar el pase al gobernador del estado de Yaracuy, compañero Julio César León Heredia. Adelante. Saludo, comandante presidente Nicolás Maduro. Extensivo al glorioso pueblo de Venezuela. Nos encontramos en la planta Yutón, Venezuela, ubicada en el municipio de Independencia del estado de Yaracuy. Estoy en compañía del presidente de esta importante planta, planta que con profundo esfuerzo le dio a usted inicio, la inauguró, y hoy se coloca al servicio de nuestro pueblo. Su presidente, el comandante Héctor Rojas. Igualmente, nos acompaña en esta unión cívico-militar, el comandante de la SODI, general de división Vargas Roca. También tenemos acá los representantes de las 24 entidades, 23 estados y distrito capital, representantes de las TRAMS, que vienen a recibir nada menos y nada más que 591 unidades nuevas. Recordemos que hace menos de un mes asumimos este compromiso, lo asumimos con usted ante el pueblo, y hoy decimos compromiso asumido, compromiso cumplido. 591 unidades de 25 puestos y 36 puestos, que desde ya comienza el despliegue para todo el territorio nacional, con el objeto de prestarle ese apoyo a nuestro pueblo, un servicio de profunda calidad, comunidades altamente cómodas, modernas, brindando un servicio digno para el pueblo de Venezuela. Aquí estamos confirmando que entre producción y cuarentena no hay ningún tipo de contradicción. Y nos despedimos ratificando el lema, la gran misión Transporte Venezuela, somos todos. Somos todos, somos todos, así es. Ahí están las imágenes. Me hubiera gustado compartir un rato más las imágenes para quienes hacen estos pases, pues, estén pendientes de eso. Importante, casi 600 unidades autobuseras, hechas aquí, ensambladas en Venezuela. Y van, bueno, a transitar por toda Venezuela. Tenemos que mejorar el transporte público, tenemos que inyectar unidades de transporte público en las rutas para apoyar a nuestro pueblo, mejorar la capacidad de movilidad de nuestro pueblo. Yo puse una meta este año, debemos inyectar mínimo, 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 2.000 nuevas unidades autobuseras, mínimo. ¿Cómo va la meta, señora vicepresidenta? ¿Cómo está la distribución? Sobre todo ahora que estamos en los 7 días de cuarentena radical y aprovechamos para inyectar estas unidades autobuseras e ir mejorando. Precisamente aprovechamos el tiempo de la cuarentena radical del 7 más 7 para mejorar la presencia de esas unidades autobuseras. Hemos puesto la meta, mínimo 2.000 unidades este año. ¿Cómo va la meta? ¿Cómo va la distribución? ¿Me escucha, señora vicepresidenta? Presidente, le escucho. ¿Usted me escucha a mí? Le decía, presidente, bueno, esto fue una instrucción suya, traer nuevas unidades de transporte para mejorar el servicio público, para mejorar el sistema trans, el sistema de los SIGSA. Bueno, aquí estamos, presidente. 1.000 nuevas 33 unidades que llegaron a Venezuela gracias a la cooperación con la hermana República Popular de China. Aquí hemos elaborado un plan con el vicepresidente Reverol y con el ministro Hipólito Abreu. Hoy se están entregando en esta fase 591. Ya usted había hecho entrega de una primera parte y bueno, ya todo el país, presidente, todos los estados del país están recibiendo estas nuevas unidades para consolidar el servicio público, servicio de acceso a nuestra población. Es muy importante. Muchas veces cuando vemos la noción de lo que es un servicio público, justamente el acceso universal al transporte, donde el costo del pasaje también sea de acceso a nuestra población y con esta dotación que usted está haciendo a todo el país, estamos garantizando. Bueno, hemos entregado a todos los estados, al estado Zulia, Carabobo, Bolívar. En estos estados ya hemos entregado más de 100 unidades. Estamos entregando el día de hoy 60 unidades al estado Zulia, 40 al estado Carabobo, 40 al estado Bolívar, 37 al estado Aragua, 35 al estado Lara, Mérida 30 unidades, Táchira 30 unidades, Sucre 25 unidades. A Miranda le estamos entregando 20 unidades para un total de 120 unidades. Al estado Falcón, 20, Portuguesa 20, Anzuategui, Monagas, Trujillo, 20 unidades. A Varinas estamos entregando 15 unidades, presidente, de igual manera a Nueva Esparta. A PURE, 12 unidades, COGEDE, 11 unidades, Guarico, 10 unidades, del Tamacuro, 5 unidades. Corrijo, el número de 120 unidades fue a Capital. A Miranda estamos entregando 100 unidades, presidente. Bueno, a La Guaira estamos entregando un total de 30 unidades y a las rutas metropolitanas, Gran Caracas, Interurbanas Cortas, un total de 97 unidades. No hay un solo espacio del territorio nacional donde usted no esté entregando hoy una unidad de transporte. para reforzar el transporte público y para aliviar también en este momento que atraviesa nuestro país de la pandemia, dotar de mejores condiciones de bioseguridad al servicio del transporte público, presidente. Correcto, bueno. Hay que seguir avanzando. Tenemos esa meta mínima de 2.000 unidades en plena acción. Yo no sé si está el ministro Hipólito Abreu, contigo. Hipólito, ¿qué me puedes decir de la meta de las 2.000 unidades mínimas que vamos a inyectar para el transporte público de nuestro pueblo? Adelante, Hipólito. Ministro del Poder Popular para el transporte. Bueno, sí, presidente. Cumpliendo la instrucción que usted nos ha dado, hemos venido trabajando en dos vertientes. Número uno, un conjunto de unidades nuevas que están siendo ensambladas, totalmente nuevas, en planta Yutón a través del convenio China-Venezuela. Y estamos trabajando en el otro plan, el desarrollo de un plan de repotenciación de mil unidades, de las cuales ya a la fecha tenemos más de 200 unidades ya repotenciadas que se añaden a las 850 que hemos entregado totalmente nuevas el día de hoy. O sea, que ya estamos superando la meta de las mil unidades en este primer semestre, lo que indica que vamos en el ritmo adecuado para cumplir con la meta que usted nos estableció de las 2.000 unidades a final de año. Correcto. Hay que cumplir esa meta y sobre cumplirla y avanzar en todos los demás frentes de batalla. En medio de la pandemia pues estamos hoy los que se están conectando por redes sociales, a través del Facebook Live, a través del canal YouTube, a través de... TikTok no transmite en vivo, ¿verdad? Tengo una cuenta de TikTok bien buena, la recomienda, mi cuenta de TikTok. Bueno, a través de Instagram, de Twitter, de Periscope y los que se están conectando a través de las televisoras nacionales. Mi saludo a todas las televisoras del país. Venevisión, Globovisión, Televen, TeleTuya, Venezolana de Televisión, ANTV, TVFAM, ViveTV. Y a través de la radio estamos en una jornada doble de la misión Transporte Venezuela, la gran misión Transporte hoy, martes 23 de junio, martes 23 de junio. Bueno, quiero recordar, yo no sé si ustedes han anunciado, vicepresidenta, que en motivo por la cuarentena radical se han suspendido los actos de desfile del 24 de julio, mañana y del 5 de julio. Se harán eventos conmemorativos al ejército, a la batalla de Carabobo, arranque del Bicentenario, en el marco de la cuarentena estricta. Nosotros cumpliremos con la cuarentena del pueblo. Y para el 5 de julio se harán los actos de homenaje a nuestro pueblo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivar no es un conjunto, pero bueno, en este año no puede haber desfile, por ahora. Lo haremos más adelante. Estamos cumpliendo la cuarentena estricta, radical, necesaria para cortar las cadenas de transmisión del rebrote que tenemos, porque tenemos un rebrote delicado, delicado. Y para que la cosa no se ponga fea necesitamos cortarlo con disciplina, autocontrol, participación popular con su conciencia, unión de la familia, cuidados extremos de todo. Juntos, juntos, solo juntos, esto es posible. Solo juntos es posible. Bueno, muy importante, vamos a supervisar, señora vicepresidenta, vicepresidente de servicios públicos, Reverol, escúchame bien, toma nota, Reverol, toma nota, Hipólito, ministro de transporte, vamos a supervisar el mantenimiento de estas unidades que estamos poniendo en la calle. La clave, yo soy autobusero, ustedes lo saben, y siempre le he dicho a todos los ministros de transporte, a todos los que he tenido, la clave del sistema de transporte público es el mantenimiento preventivo. ¿Me escuchan? Hemos fallado en el mantenimiento preventivo y correctivo. Y luego nos ha tocado, bueno, rectificaciones para poder recuperar esa cantidad de unidades autobuseras. Lo digo públicamente. Nuestro pueblo sepa que a mí nadie me cae a coba. No me dejo caer a coba y yo no me caigo a coba. Tengo claro que hemos puesto miles de unidades autobuseras en las calles y por falta de una política pública clara de mantenimiento preventivo y correctivo a tiempo, bueno, salen de funcionamiento. Entonces la excusa es el bloqueo. No, no acepto excusa. Tiene que haber una política de mantenimiento supervisada. Supervisada, compatriota. ¿Me escuchan bien? Supervisada por el propio ministro, por el equipo de viceministros, por las empresas autobuseras. Tenemos que lograr el nivel de calidad de Metrobús. Sé lo que digo. El pueblo merece una calidad de servicio. Coordinen con los gobernadores, coordinen bien con los alcaldes, las alcaldesas, para que logremos que la gran misión Transporte Venezuela haga una revolución del transporte que nuestro pueblo necesita en calidad y en cantidad. En calidad y en cantidad. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Me siento feliz de que vayamos cumpliendo la meta de 2.000 nuevas unidades. Hoy estamos poniendo casi 600 unidades de paquete. De paquete, de calona, de paquete, van a llegar de paquete a prestar servicio. Ahora es clave el servicio que se presta, es clave el mantenimiento diario, es clave prestar atención al mantenimiento. Y ahora nos vamos al Metro de Caracas. Los trabajadores y las trabajadoras, los profesionales del Metro de Caracas han creado un proyecto, el proyecto Tren Caracas, creado, creación del pensamiento de la experiencia de mis compañeros de trabajo en el Metro de Caracas. Allá está Claudio Faría, Viceministro de Transporte, trabajador del Metro de Caracas también, para que le explique a nuestro pueblo el proyecto Tren Caracas de la Gran Misión Transporte Venezuela. Adelante. Saludos, presidente. Nos encontramos acá en los patios y talleres del Metro de Caracas en las adjuntas. Me encuentro aquí acompañado de los trabajadores y trabajadoras del Metro de Caracas. Presidente, queremos mostrarle todo el esfuerzo que están haciendo nuestros trabajadores y trabajadoras con su conocimiento de las piezas y partes que estamos haciendo aquí en Venezuela, gracias al apoyo en algunos casos de algunas empresas privadas, como es el caso de esta goma. Esta goma se usa en los acopladores de los trenes. Esta goma, el hecho de hacerla aquí representa un ahorro del 99% de lo que antes esta pieza costaba. Igualmente, estamos haciendo acá, presidente, en la fábrica de fábricas y aquí mismo en el Metro de Caracas estamos haciendo la zapata. La zapata es la que garantiza que el tren se pueda comunicar a través del tercer riel y que le llegue la energía suficiente a los trenes. Y estamos haciendo también, presidente, este fusible. Este fusible que va con esta pieza acá, bien, ya tenemos colocado en el Metro de Caracas 1.600 fusibles de esto. Esto ha representado un ahorro de casi el 100% de lo que este fusible costaba para el Metro de Caracas. Hemos también cambiado los cables, presidente, porque, bueno, como usted sabe, pues el cobre que está compuesto de los cables ha sido, pues, un elemento donde los amigos de los ajenos se han interesado por el cobre y, bueno, ha generado mucha afectación al Metro de Caracas, al servicio. Hemos cambiado el cable por el cable de aluminio, presidente. Este cable de aluminio, bien, permite, pues, que justamente los amigos y los ajenos no se lo lleven y, además, permite mejor comunicación en los trenes. Esta es parte de las cosas que estamos haciendo, presidente, aquí en el Metro de Caracas, su clase trabajadora, sus amigos y compañeros trabajadores del Metro de Caracas. Todo este esfuerzo, todo este conocimiento que estamos haciendo, además, la recuperación de motores, va a permitir que nosotros podamos recuperar, bien, pero vamos a recuperar 22 trenes, lo que hemos dominado el plan Tren Caracas, un tren que va a tener una nueva distribución, una distribución más amigable, una distribución para que justamente las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad puedan garantizar su asiento y va a tener una nueva imagen para que los usuarios y los usuarios puedan conocer que ese ha sido un tren que ha sido recuperado y trabajado por sus trabajadores del Metro de Caracas aquí en Venezuela. Recuperar 22 trenes, presidente, representa el costo de un tren nuevo, es decir, que es casi nada lo que estamos monetariamente lo que va a costar esa recuperación de ese tren. Ese tren, además, va a tener todas las condiciones, su aire acondicionado, motores nuevos, ruedas nuevas, todo con el esfuerzo que estamos haciendo aquí, sus trabajadores comprometidos del Metro de Caracas. Chávez vive, venceremos, camarada presidente. Creación de los trabajadores y las trabajadoras del Metro de Caracas, todo esto, la gran misión transporte, tiene el objetivo de hacer a nuestro país autosustentable en todos los sistemas de transporte, tener toda la capacidad para, bueno, avanzar en el mantenimiento, funcionamiento de los sistemas de transporte. Hoy nosotros, yo anoche estuve evaluando y le di la orden a la vicepresidenta ejecutiva para que la transmitiera al gobierno de abrir los metros y el transporte de trenes con restricción porque se estaban creando unos cuellos de botella innecesarios y además perjudiciales. Yo estuve viendo la transmisión por televisión, por todos los noticieros y entonces veía que, bueno, la gente que normalmente toma el metro para, que está priorizada en el trabajo, que está autorizada por la prioridad en su trabajo, entonces estaba tomando un autobús, un gentío, en cola, en petare, en plaza Venezuela, en Catia, etcétera, etcétera, y despertó un error, dije, es un error, no debe ser, abramos el metro y que los trabajadores y trabajadoras priorizados, debidamente autorizados, tengan sus sistemas de metro y sus sistemas de trenes como hicimos en la cuarentena larga, la cuarentena de las 11 semanas, bueno, eso funcionó muy bien y el reporte que tengo a esta hora, siendo las 5 y 8 minutos de la tarde, es que ha funcionado muy bien, yo tengo confianza en el pueblo, tengo confianza en los trabajadores y las trabajadoras, tengo confianza en la familia venezolana, yo sé que todos estamos moscas, todos estamos alertas, yo por ejemplo he vuelto y lo recomiendo con Cilia, hemos retomado un nuevo ciclo de malojillo, la bebida que yo recomendé la vuelvo a recomendar un nuevo ciclo, 6 días, nos vamos a tomar el malojillo 8 veces al día, aquí está el malojillo, mira, aquí está, malojillo, sabroso, malojillo con saúco, miel de abeja, limón, jengibre, bueno, ahí está, ustedes saben cómo es la cosa, sabroso, además, te pone más fuerte, te prepara mejor, malojillo, yo lo volví a retomar, esto es sano 100%, y sirve para todo, sano 100%, ayuda a que uno se sienta bien, te eleva tus defensas naturales, y nos prepara para seguir para seguir estando sano, fuerte, y seguir protegiendo a nuestra familia, a su salud, con su permiso, sabroso, de verdad, reconfortante, bueno, la gran misión transporte venezuela, y si se trata de trabajo para fortalecer la independencia y la soberanía económica en el campo de la gran misión transporte, vamos directo a Cumaná, allá está el gobernador Edwin Rojas, estamos terminando dos barcos hechos por mano de obra y trabajadores venezolanos allá, dos barcos, vamos a ver la experiencia de estos dos barcos hechos por mano de obra venezolana al servicio del pueblo de Venezuela, adelante. Muchas gracias presidente, desde la capital de la industria naval venezolana, Cumaná, le damos la bienvenida a este pase desde acá junto a nuestro viceministro César Romero, nuestro alcalde de la península Araya, John Iacosta, y el sector privado en este astillero donde nos encontramos con el proyecto de transporte acuático de pasajeros de la cual ya usted en dos oportunidades anteriores ha hecho oficial la botadura al mar de cuatro embarcaciones, este proyecto que concibe 15 embarcaciones, 10 de tipo monocasco y 5 catamarán para el transporte acuático de pasajeros y por otro lado el proyecto que lleva el INEA a través de la misión transporte para el desarrollo de barcos de transporte de carga lo cual nos hará en un futuro cercano soberanos e independientes en el transporte de carga en estos tiempos en donde el bloqueo y las sanciones buscan atacar a Venezuela y evitar que lleguen cargas a nuestro país allí la importancia acá en Cumaná en los próximos días llevaremos a cabo junto a lo que es este hermoso proyecto y la dirección del INEA y de la gran misión transporte que usted lideriza presidente esta bendición para el pueblo así que a pesar de la cuarentena y de la radicalización que se ha declarado esta industria no se ha detenido y hemos seguido avanzando el alcalde John Acosta en nombre de su pueblo de Araya le envía saludos presidente presidente Nicolás Maduro estamos felices por esta gran importante obra que significa un gesto de amor para todo el pueblo peninsular en nombre de mi pueblo presidente le damos las gracias por esta gran obra de amor así es presidente y le dejo con usted al viceministro César Romero para que nos explique más todo lo que es esta industria naval venezolana que nace pujante acá en Sucre saludos mi comandante en jefe gracias señor gobernador desde acá desde el estado Sucre reciba el saludo de todos los hombres y mujeres del mar quienes nos agrupamos en lo que es el sector acuático venezolano específicamente en una de sus expresiones hoy la industria naval estamos en el conglomerado industrial de Sucre específicamente en las instalaciones de Astivasca uno de los tres astilleros que conforman este conglomerado hoy mostrando lo que es la culminación del mantenimiento preventivo de dos de sus embarcaciones que es producto de la disminución de la necesidad de traslado de pasajeros hemos aprovechado para hacerle el mantenimiento preventivo y ponerlas a punto para cuando sean requeridas con estas dos embarcaciones que hoy estamos culminando y las próximas dos la playa El Yaque un monocasco y el catamarán Cayo de Agua arribamos a seis embarcaciones que van a consolidar las rutas que hemos venido trabajando y hemos venido desarrollando en los últimos años esas tres rutas son Chacopata Margarita que esta ruta que vamos a nosotros consolidar va a incorporar también un anhelo del pueblo sucrense un anhelo del pueblo carupanero que vamos a aperturar nuevamente la ruta carupano Nueva Esparta específicamente en la población de Por la Mar también tenemos la ruta Araya Cumaná y la ruta también que es una buena noticia o será una buena noticia para el pueblo zuliano Maracaibo costa occidental del lago con dos catamaranes todo esto va a pasar en los próximos días en las próximas semanas ya hoy culminando este hito que es el mantenimiento preventivo de estas dos embarcaciones que se suman a las otras cuatro que ya tenemos listas gracias presidente y reciba nuevamente un saludo caluroso de todos los hombres y mujeres del mar que estamos agrupados en el sector acuático de la gran misión transporte así es presidente desde esta Cumaná marinera y mariscala del gran mariscal de Ayacucho rumbo a la batalla de Carabobo el 24 de junio mostramos la Venezuela potencia la Venezuela de lo afirmativo la Venezuela que construye que trabaja y que no hay bloqueo alguno que podrá avanzar nosotros desde acá decimos leales siempre decimos que la Venezuela azul la Venezuela buena sigue avanzando hombres y mujeres del mar ahí tenemos mire estamos perfeccionando en los astilleros nuestra capacidad de reparación profunda nacional y de construcción de las naves que van a servir bueno en este caso de transporte de pasajeros en esta ruta chacopata por la mar en la ruta maracaibo costo oriental del lago pero también de buques como los hemos lanzado a la mar para el transporte de carga entre oriente occidente entre todo el país siempre pendiente la gran misión transporte Venezuela como gran misión que es pendiente de articular el trabajo nacional para que nuestro pueblo tenga el transporte que necesita de pasajeros por tierra por agua por aire y tenga el transporte de carga asegurado asegurado la gran misión transporte avanzando la gran misión transporte dando pasos agigantados de independencia tecnológica de independencia industrial así debe ser Venezuela lo tiene todo para avanzar en ese sentido quisiera que compartiéramos la pantalla para que bueno procedamos a dar los datos del día de hoy importante tenemos un rebrote lo dije ayer lo dije antes de ayer estamos trabajando por eso radicalizamos el 7 más 7 fórmula venezolana que estamos poniendo a prueba los 7 días de cuarentena los 7 días de flexibilización ya cumplimos el primer ciclo 7 de cuarentena 7 de flexibilización salió mucha gente a la calle y ahora estamos en los 7 días de cuarentena yo llamé a esta cuarentena otra vez consciente voluntaria y radical y la respuesta que he visto del pueblo ha sido muy positiva muy muy positiva muy consciente hemos tomado medidas extraordinarias especiales en Caracas parte del estado Miranda en La Guaira en Aragua en el Zulia en Táchira en algunos municipios de Apure en algunos municipios del estado Bolívar medidas especiales extraordinarias radicales en algunos casos bueno este rebrote venezolano es el impacto directo el impacto directo del crecimiento doloroso y exponencial de los casos de los casos en Brasil en Colombia y más allá en Ecuador Perú y Chile tal es así que de Brasil nos tuvimos que traer de Boavista así lo digo porque están mintiendo descaradamente la derecha psicópata la derecha mercenaria está mintiendo sobre nuestro cónsul en Boavista es un gran hombre Faustino Torela Ambrosino nos los trajimos de emergencia de Boavista porque no había forma de atenderlo y le dio coronavirus y en Boavista está colapsado todos los hospitales todas las clínicas la gente se está muriendo en las calles nos los trajimos de emergencia y lo estamos atendiendo y afortunadamente ha respondido bien a los tratamientos nuestro cónsul en Boavista mi saludo a él y a su familia impresionante los casos miren los reportajes yo veo mucha televisión señora vicepresidenta mucha televisión veo de Estados Unidos de México de Chile de Argentina de Perú de toda América Latina yo veo televisión tengo un sistema bueno me meto por aquí por internet y veo todas las televisoras estoy muy bien informado de España Italia Portugal bueno y es un escándalo mundial lo que está pasando en Brasil en el coronavirus lo que está pasando en Perú en Colombia nosotros pusimos el cordón sanitario y eso ha salvado a Venezuela el cordón sanitario en Paraguachón en San Antonio del Táchir en Ureña en Apure en Amazonas en Santa Elena de Guairén ha salvado a Venezuela pero un grupo de trocheros criminales irresponsables cobrando 100 150 dólares pasaron gente y esa gente contaminó y contagió a su familia en varios estados del país empezando por el Zulia aquí en Caracas llegaron esos trocheros en Miranda hemos tomado medidas especiales especiales tenemos que proteger y salvar a Venezuela proteger y salvar a nuestra patria proteger y salvar a la familia y si se puede lo hemos demostrado que si se puede el día de hoy tenemos 58 casos de transmisión comunitaria 18 de ellos de un evento en el Vigía yo no sé si la vicepresidenta tiene todos los datos para que lo explique una fiesta una rumba la hora loca y se infectó un gentío en el Vigía que estaba bien el Vigía estaba tranquilo estaba muy bien ahora estamos haciendo despistaje masivo para controlar ahí en el Vigía y todo fue un trochero que llegó a una fiesta un trochero tenemos 81 casos importados el día de hoy de esos 81 casos 66 son llegados de Colombia llegados ahí pasaron la frontera se le hizo la prueba son casos colombianos 66 casos colombianos uno de Brasil 8 de Perú y 6 de Ecuador imagínense ustedes son compatriotas con nacionales que se han venido caminando de Perú y llegan todavía al pasar la frontera llegan todavía contagiados con coronavirus llegan desde Ecuador a pie contagiados de coronavirus y que fueron a hacer a Perú a Colombia a pasar trabajo a pasar roncha a pasar persecuciones casi el 41% de acuerdo a nuestra encuesta a la encuesta de la llegada de ellos la encuesta que se le hace uno a uno 41% tienen origen colombiano ecuatoriano y peruano o sea tienen son hijos de colombianos de peruanos y ecuatorianos casi 41% y tienen familia allá y se fueron con el canto de sirena con la oferta falsa de que iban a tener la felicidad trabajo casa carro y lo que tuvieron fue roncha 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 y roncha persecución desempleo hambre muchos en las calles tirados han regresado a Venezuela porque saben que aquí tienen quien los apoye un estado un gobierno una familia un país que los apoya estos son los casos de hoy fíjense ustedes me gustaría que la vicepresidenta ampliara los datos sobre estos números y me hiciera algunos comentarios bien pertinentes que permitan orientar a nuestro pueblo y orientar la acción de las 14 mil brigadas de salud que están en las calles casa por casa ayudando a nuestro pueblo vicepresidenta le doy la palabra a usted y si es necesario bueno usted le da la palabra a algún miembro de la comisión presidencial adelante por favor gracias presidente bueno usted ha tomado medidas siempre muy oportunas le ha dicho al país no es momento de alarmarse es momento de tomar unas medidas con mucha conciencia con mucha sabiduría y en eso nuestro pueblo realmente ha sido un campeón lo que hemos visto el día de ayer y el día de hoy con la cuarentena radical es siempre la conciencia del pueblo venezolano por delante ante todas las batallas que bueno el destino nos ha tocado nos ha puesto en el camino para superar en este caso fíjese siempre la palabra oportuna del director de la organización mundial de la salud él ayer decía voy a citarlo textual presidente alcanzamos un nuevo y sombrío récord y él está enfocado justamente lo que usted estaba alertando sobre suramérica brasil el 88.5% de los casos en américa latina que hay hoy están justamente el 60% en brasil el 88.5% de todos los casos de latinoamérica y el caribe están distribuidos principalmente en suramérica y ese ha sido el impulso de los casos de colombia de brasil de perú ecuador chile que tienen unas curvas exponenciales tremendas ha sido el impulso de los casos comunitarios en venezuela entonces suramérica es ahorita un epicentro de la pandemia y venezuela lo que usted ha dicho hay que cuidar hay que salvar a venezuela de que no sea impactada por esta misma situación que viven estos países vecinos en suramérica hoy usted decía venezuela registra 56 nuevos casos de transmisión comunitaria pero 25 de esos casos están en el estado mérida fíjese lo importante del acatamiento de las medidas de protección y de prevención de esos 25 casos del estado de mérida presidente 18 son de se originaron en una fiesta un evento social familiar una fiesta y de allí se contagieron 16 personas bueno hemos tenido precedentes de fiestas como el caso de los roques y esos focos como fueron trayendo casos bueno en este caso de igual manera en el vigía no pasaba nada pero fue impactado por un evento social familiar que entrajo ahorita estos 18 casos luego tenemos otro caso que usted siempre ha llamado la atención a raíz de un evento en Trujillo que son los casos intrafamiliares se contagia alguien en la familia no ocurre el aislamiento oportuno y eso pues trae como consecuencia en este caso en el municipio Lagunilla de Mérida cuatro casos pero estos cuatro casos de una misma familia se originaron en un comerciante que transporta hortalizas del mercado de las pulgas del estado Zulia entonces ahí vemos el eje Mérida Zulia como también lo vamos a ver en los siete casos del estado Lara tres están en el municipio están en Santa Rosa en el municipio de Uribarren y cuatro de los casos de los siete están en el municipio Torres el eje Lara Zulia por eso es que este eje usted adoptó medidas de barreras especiales de contención durante esta cuarentena radical igualmente presidente debemos reportar siete nuevos casos en el estado Miranda usted sabe que allí estamos como en todo el territorio estamos haciendo un despistaje ampliado y personalizado estamos en el casa por casa estos siete casos los captamos en ese despistaje que estamos haciendo con los equipos de salud con la gobernación con los alcaldes y allí encontramos cuatro casos en Petare hemos barrido prácticamente todo el municipio Sucre un caso en Caucahuita y dos casos en el municipio Chacao uno de ellos un médico de una clínica privada bueno también producto de un contagio intrafamiliar son los siete casos que está reportando hoy el estado Miranda presidente después tenemos ocho casos en el distrito capital lo hemos venido conversando acá con la alcaldesa y con el jefe del distrito capital un caso en el paraíso también captado en esta jornada de despistaje masivo hoy la alcaldesa con la misión médica cubana y el ministerio de salud vimos un nuevo plan para abordar todas las comunidades donde hay casos positivos activos vamos a partir de mañana a iniciar un nuevo despistaje con pruebas rápidas para ir a lo más profundo entonces allí en el distrito capital tenemos un caso en el paraíso un caso en el 23 de enero también fue captado en consulta un caso en Caricuao ya en Caricuao tenemos aproximadamente unos seis casos si mal no me equivoco tenemos tres casos reportados el día de hoy en Catia debemos recordar que en esta parroquia bueno también ha habido impulso al igual que en el municipio Sucre Miranda impulso por los con nacionales principalmente que han regresado de Colombia y dos casos en la parroquia El Recreo presidente la mayoría de los casos del distrito capital fueron captados en consulta en los hospitales Sentinela y al igual también combinados con los despistajes que estamos haciendo en las distintas parroquias luego reportamos dos casos en el estado Aragua uno de ellos en la Victoria fue captado por consulta en el hospital Sentinela y otro caso un hombre de 44 años captado en una consulta en una clínica privada siempre interactuando el sistema público de salud con el sistema privado hoy por ejemplo presidente revisamos el estado la condición de cada uno de los casos graves y moderados que tenemos uno de estos casos está en una clínica privada de la capital pero nuestro equipo de salud supervisa el tratamiento que el esquema de tratamiento que se le está aplicando sea el aprobado en la comisión presidencial y que ese esquema de tratamiento bueno ir siguiendo la evaluación y el impacto del mismo luego tenemos dos casos del estado La Guaira uno en Urimare y el otro en Nayuatá todos captados en jornadas de despistaje masivo donde como usted lo ha dicho nosotros vamos a la búsqueda de los casos para agarrarlo de forma temprana luego nos vamos al estado Trujillo y allí tenemos dos casos uno en Sabana de Mendoza es una mujer de 69 años actualmente su condición es grave presidente es una condición complicada lo captamos también en consulta en hospital Sentinela y tenemos un hombre de 39 años en Pampán Flor de Patria fue captada en jornada de despistaje masivo pero aquí también en el estado Trujillo este caso se deriva del foco del mercado de las pulgas del estado Zulia todo lo que es el eje Mérida Trujillo Lara Falcón hemos visto impacto del mercado de las pulgas del estado Zulia incluso este foco presidente que al día de hoy lamentablemente ya tiene 13 fallecidos uno de ellos está en el estado Falcón y uno en el estado Mérida luego presidente nos vamos al oriente del país y en el estado Monagas tenemos un niño de 14 años fue captado un hospital de Sentinela tenemos en el estado Anzuategui en el oriente un hombre de 39 años captado en jornada de despistaje institucional usted sabe muy bien que el despistaje no solamente lo hacemos en el territorio sino que también nos mudamos a las instituciones a los sitios de trabajo hay algo que resaltar que en todas estas 15 semanas ya que llevamos de cuarentena y otras de flexibilización en los sitios de trabajo los sectores excepcionados donde ha habido actividad permanente porque no se ha detenido ni la fábrica la producción de alimentos ni de medicamentos ni de servicios públicos esenciales podemos decir que la incidencia ha sido prácticamente del 1% eso quiere decir que los protocolos de bioseguridad cuando se respetan son efectivos como en el caso que estoy refiriendo y finalmente presidente tenemos un caso en el estado de Yaracuy que fue captado también en jornada de despistaje masivo y que es un viajero del estado Zulia donde sabemos que hay un foco muy importante bueno presidente estos son los casos comunitarios a mí me gustaría darle la palabra al ministro del poder popular para la salud para que él refiera un poco más profundamente el tema de los focos que tenemos activos en realidad el único foco de relevancia es el foco del mercado de las pulgas y un foco de la comunidad pemona en el estado de Bolívar donde afortunadamente todos estos casos son asintomáticos a diferencia del estado de Zulia gracias vicepresidenta presidente saludos efectivamente hemos estado revisando uno por uno los principales focos que tenemos en el país ya lo decía la vicepresidenta el más importante el del estado Zulia alrededor del mercado de las pulgas y las comunidades de las parroquias vecinas al mercado de las pulgas donde ya tenemos cuatrocientas tres personas afectadas y trece fallecidos es un foco muy grande el segundo foco importante bueno y ahí en el estado Zulia se están tomando todas las medidas y la búsqueda y el pesquisaje permanente y por supuesto las medidas que usted tomó de cuarentena digamos radical en el estado Zulia en los principales focos luego tenemos el segundo foco en importancia es en el municipio Gran Sabana en el estado Bolívar donde tenemos ya ciento veintiséis compañeros de la Pemones de la hernia Pemón que tienen cuatro comunidades cercanas a la frontera el paso de algunas trochas y esos con nacionales que regresan por esas trochas pues han impactado en estas comunidades Pemón a ciento veintiséis personas ya afortunadamente todos asintomáticos y aislados de allí hemos tenido otros focos de menor cuantía en número pero no menos importante que allá usted mencionaba en el Vigía que en total ya lleva diecisiete personas afectadas por ese foco luego también del estado Mérida en Timotes hay una zona productora agrícola que tiene vínculos importantes con el estado Zulia y de allí tenemos otro foco en el estado Sucre en una comunidad de trabajadores pesqueros y en el estado Miranda y en el distrito capital en algunas parroquias donde hemos identificado casos importantes y donde se están tomando medidas aquí presidente lo más importante es el llamado a la conciencia es importante que todas y todos sepamos que el coronavirus está en el país y que tenemos que tomar todas las medidas de prevención nosotros tenemos que hacer esfuerzos en una campaña comunicacional para que la gente conozca lo que es el coronavirus cómo dónde vive cómo se transmite cómo se reproduce cuánto tiempo permanece en el ambiente cómo se puede contagiar una persona por coronavirus y así repetir y respetar todas las medidas que hemos señalado de prevención el uso de la mascarilla el distanciamiento social todo lo que tiene que ver con el lavado y la higienización de las manos y los espacios de trabajo para evitar la propagación a futuro de esta enfermedad creo que es muy importante las medidas que usted ha tomado presidente y es importante que todas y todos las respetemos adelante presidente bueno si me escuchan por allá oyendo con mucha atención toda la información todo esto tiene que ser muy pedagógico cuando nos dirigimos nos dirigimos a Venezuela entera toda Venezuela bueno y a quienes se conectan más allá de nuestras fronteras porque sé que muchos venezolanos se conectan a través de las redes sociales en Colombia mi saludo a todos los venezolanos que nos conectan en Colombia en Ecuador en Perú en Chile en Brasil en Estados Unidos en España muchos venezolanos y venezolanas quieren estar bien informados sobre nuestro país todo esto hay que hacerlo de manera pedagógica permanente como lo hacemos todos los días todos los días informar a la gente y la gente estar muy bien informada tenemos que cuidarnos yo he extremado junto con Silvia y nuestra familia las medidas de seguridad ayer yo estuve en la casona tuve muchas reuniones ahí una de las reuniones que tuve fue con los partidos políticos y líderes de la oposición que están en la mesa de diálogo nacional ahí hablamos de Venezuela del coronavirus de las elecciones de muchos temas importantes para Venezuela muy importantes hablamos de todas estas cosas interesados en los tratamientos en todo lo que estamos haciendo luego tuve la jornada con la gran misión chamba juvenil ahí estuvimos y luego me quedé reunido con todo el estado mayor de la juventud venezolana conversando revisando los planes allí estuve un día intenso de trabajo y luego tuve una reunión con el equipo de gobierno actualizando temas tomando decisiones nos dieron casi las 10 11 de la noche tuve en la casona desde el mediodía almorzamos allá dos horas de reunión toda la tarde con la oposición dos horas de la jornada chamba juvenil una hora de reunión con la gente y luego casi dos horas con el equipo de gobierno salimos de la casona como a las 10 de la noche recorrimos toda Caracas y la cuarentena bueno en la noche la cuarentena siempre es 100% 100% así que es muy importante todo esto no hay que dejarse llevar por chismes rumores maledicencia mentira hay que ir por el camino de la verdad la verdad siempre la verdad siempre la verdad con nuestro señor jesucristo con nuestro pueblo con la verdad con la verdad con la verdad la elaboración permanente buscando la salud señora vicepresidenta señor ministro de salud que me escuchan estuve estudiando porque la organización mundial de la salud recomendó la desametazone como uno de los medicamentos que más efectividad ha tenido para salvar vidas en los tratamientos quisiera que me hicieran algún comentario sobre el tema de los tratamientos de esta medicina que ha recomendado la OMS como vamos a hacer para tener esta medicina para proporcionársela a nuestros compatriotas a las personas que lo necesitan me escucharon adelante por favor si presidente antes de darle la palabra al ministro Carlos Alvarado quería informarle que como usted bien sabe este es un medicamento que está en nuestro protocolo en nuestro esquema de tratamiento prácticamente desde el inicio y debe saber la población que siempre usted estuvo muy pendiente de la experiencia en otros países y cuando el equipo de la comisión científica acordó incluir este medicamento para usarlo en pacientes en condición grave se hizo a partir de la experiencia que se venía viviendo en hospitales en Madrid donde el impacto positivo llegaba a un 30% médicos de hospitales en Madrid nos decían que el medicamento más eficiente que ellos habían tenido en ese momento de bueno realmente de mucha confusión porque estaba en ese España atravesaba uno de los peores momentos del brote del COVID-19 dijeron bueno en base a nuestra experiencia el esteroide está funcionando y bueno solo consultamos y aquí se incorporó a nuestro esquema de tratamiento voy a darle la palabra al ministro Alvarado porque luego este medicamento en efecto ha sido reconocido como uno de gran eficiencia así es presidente la dexametasona como antiinflamatorio esteroideo ha sido incorporado nosotros tenemos un comité terapéutico que todos los días revisa los miles de artículos que se están escribiendo acerca del coronavirus y su tratamiento y su mecanismo de acción su fisiopatología ya hoy sabemos que el coronavirus no solamente afecta la vía respiratoria también tenemos afectación en la vía renal en la vía intestinal incluso en el cerebro hay afectación del coronavirus a diferentes sistemas en la vía también al sistema cardiovascular esto todos los días hay investigaciones y hay cosas nuevas por lo tanto este equipo nuestro que está integrado no solamente por médicos y médicas del ministerio de salud sino también los del seguro social la misión médica cubana sanidad militar el sector privado se reúne semanalmente y a diario se comunican revisando todo el protocolo efectivamente la dexametasona igual que todos los el mecanismo de acción otro mecanismo de acción que tiene que ver con la coagulación incorporamos los anticoagulantes incorporamos antivirales tenemos diariamente revisión y actualización cuando sea necesario para mejorar nuestro esquema de tratamiento estamos al día presidente y revisando y abiertos a cualquier otra opción terapéutica que aparezca en los próximos días o meses adelante presidente correcto correcto muy bien gracias por tu explicación doctor carlos alvarado nuestro flamante ministro del poder popular para la salud que dirige un super equipo un super equipo de viceministros viceministras médicos médicas científicos mi saludo desde aquí a la misión cubana trabajamos así con el espíritu de unión fraterna de Bolívar de Martí de Chávez y Fidel unión fraterna del ALBA un equipo del más alto nivel estamos todos los días no nos cansamos no descansamos no nos despistamos estamos allí moscas pendientes elevando la visita casa por casa y ahora que hemos tenido este rebrote producto del foco Colombia del foco Brasil del foco Ecuador Perú Chile de los problemas que ha habido en algunos PASI de los torcheros hay que reforzar los PASI los puestos de atención social integrar los PASI que son los lugares donde llegan los connacionales yo les pido ayuda para reforzar los PASI alcaldes alcaldesa jefe de gobierno de Caracas gobernadores gobernadoras asúmanlo ustedes personalmente eso si se me cuidan su tapabocas sus guantes moscas pero ustedes asúmanlo personalmente no es una tarea más yo le decía Darío en la madrugada Darío no es una tarea más Darío es la gran tarea la gran misión proteger la salud cuando alguien llega al PASI de ahí no sale hasta que no sale lista la cuarentena con un PCR negativo no recibe visita como ha pasado yo le pido ayuda vale apoyo y le pido ayuda a ustedes compatriotas que me escuchan apoyo esto es una batalla larga yo he estado escuchando análisis cuando dicen que en octubre dicen que en noviembre dicen que en diciembre va a haber la vacuna hay otros virólogos especialistas mundiales que dicen que no dicen que en enero febrero marzo el próximo año hay una incertidumbre sobre vacunas parece que van mejorando los tratamientos pero lo cierto es que el coronavirus existe es altamente contagioso y mata existe es altamente contagioso y mata el coronavirus mata no estoy exagerando y nosotros queremos salud vida felicidad unión familiar educación progreso prosperidad y es lo que vamos a obtener con el favor de Dios si con Dios por delante siempre con las bendiciones y la protección divina de nuestro señor Jesucristo con las bendiciones de nuestro santo José Gregorio Hernández que nos acompaña todos los días José Gregorio y con la unión de toda la familia venezolana lo vamos a lograr vamos Venezuela unidos en paz con mucha disciplina al 7 más 7 estamos en plena cuarentena que sea radical para cortar todas las cadenas de transmisión y garantizar en su familia en su comunidad en su estado la salud la vida Venezuela si se puede muchas gracias feliz día 23 de junio seguimos en batalla y seguimos en victoria buenas tardes a toda Venezuela que Dios bendiga a nuestra patria amén que Dios bendiga que Dios bendiga que Dios bendiga Gracias.